Bueno, a través de la exposición de los diferentes oradores queda claro así que la química analítica es multidisciplinaria. La química analítica participa en campos tan disímiles como puede llegar a ser la geoquímica, hasta las biociencias. Todos los adelantos que se están haciendo en biociencia, por ejemplo en proteómica, en genómica, todos esos cambios surgen a partir de los grandes adelantos que se han hecho en la química analítica, en las técnicas instrumentales y en las técnicas de procesamiento de datos. Básicamente la química analítica participa en muchísimos campos, lo cual de alguna forma, como decía una de las oradoras, la hace visible a la química analítica como necesidad en todos los campos, pero a la vez también tiene el efecto contrario de que se diluye la química analítica y no es difícil que surja como una disciplina propia. Sin embargo, la química analítica en la República Argentina en los últimos años ha crecido significativamente, tanto en cantidad de participantes, como uno lo puede ir viendo a lo largo de los congresos, como en la calidad de las presentaciones que se están realizando. Por tanto, considero que es un balance muy positivo para el Congreso este, donde se han mostrado los adelantos realizados por los diferentes equipos de investigación y el intercambio así que se posibilita a través de la participación en estos eventos.